No entiendo cómo en este país hay una ley electoral que dice o establece ¿Cómo fue, Alex? Dígame de nuevo. Está bien, no hay problema. No se apuren. No se haga hoy ni mañana. Veo a Margarita ahí. Espérese, compañero, que ahí voy. Tranquilo. Que la estoy pichando huevita para que usted la batee. Escucha. Sí, 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 que la batee, que la batee grave. Según establece una ley electoral que aquí no se debe hacer campaña en estos días, Ana. Eso dice esa ley. Pero aquí está todo el mundo en la calle buscando su voto. Ahí sí. Y primero, la compañera de Grimer, doña Margot, habría sostenido una conversación casi personal con él donde estableció que iba a ser de República Dominicana un pequeño Singapur. En campaña hay votos que buscar, Julio. ¿Eh? Votos que buscar en campaña. Entre otras cosas. Por otro lado, allá en el sur de nosotros, por los lados de la provincia, de la zona de Bauruco. ¿Bauruco? Estuvo. Pueblo. El presidente de la fuerza del pueblo, donde allí estrenó el corito y decía que no saben gobernar. ¿Cómo? Mientras, el PRM se trasladó también al sur, parece que al sur hay una apetecible cantidad de votos. Creo que en Ocoa. En Ocoa. ¿Tú sabes que con los pobres se trafica mucho, con la pobreza? En Ocoa, allí juramentaron al alcalde del municipio de San José de Ocoa, que según me cuentan, va como senador por el Partido Revolucionario Moderno. Pero no obstante a eso, aquí en la ciudad, ese mismo colectivo juramentó un miembro de película. ¿Cómo? Sí, sí, míralo aquí. Miembro de película. Un miembro de película. No sabía eso. Ah, pero sí. Cuatro años más, ¿tú lo viste? También. Sí. Entonces, mi pregunta es, primero. ¿Ese don Roberto Ángel Salcedo? Sí, don Roberto Ángel. Roberto Ángel, que estaba ahí en esa actividad diciendo cuatro años más. Roberto Salcedo, hijo. Y el papá también, ambos a dos. Ambos a dos. Entonces, mi pregunta es, mi pregunta es. Sí. Vamos a hacer una decisión dramática para seguir con el tema. Julio, te escucho. Cráez. Habíamos conversado en este bloque acerca de la política, ¿no? Que está todo el mundo en campaña. A destiempo. No, a destiempo no. Yo creo que anda todo el mundo haciendo sus recorridos. Los únicos que no están en campaña son los reformistas y el PRD. Esperando a ver quién va a tener mayores posibilidades para aliarse. Porque están en política. ¿Qué tanto crece la bisagra? Exactamente. Pero, yo he visto unos números ahí que me pusieron a pensar. Y quería preguntarle a usted en su conversación con la señora. La doctora Margarita. Sí. Acerca de que ella hablaba de un Singapur. Y también de que su exesposo era mejor como gobernante que como esposo. Caramba, gobernaba mejor allá afuera que allá adentro. Pero en el marco del endeudamiento que dejó el PLD se habla de un pequeño Singapur. ¿Cómo sería eso? A ver cómo lo explican. A mí me gustaría saber cómo sería. Se preocupa. Porque el producto interno bruto aquí está bien comprometido. ¿Qué es Singapur? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es Singapur? La nación, sí señora. Singapur entra dentro de los países que le llamaron los tigres asiáticos. Por el salto que dieron en materia económica, cultural y educativa, basado fundamentalmente en la educación, la preparación de sus ciudadanos, los recursos humanos, que al final de cuentas son los que hacen. Por ejemplo, tú piensa en Taiwán. Es un pedazo de piedra frente a Singapur. Flotando frente a China, con menos recursos que la República Dominicana y es Taiwán una potencia mundial en materia económica. Usted sabe que Singapur fue con un solo presidente llamado Samarkand, ¿no? Y es bueno que los que aspiran a la presidencia tengan como referencia países de éxito. Exacto. Ivón. No, 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 exactamente. Yo pienso que lo primero es eso, ver, echar una miradita hacia Singapur y sobre todo ver cuál ha sido el proceso. Es un proceso de Singapur para lograr los niveles de crecimiento en los que se encuentran. Muy importante. Sí, ahora yo creo que tampoco, yo no sé cuál sería la estrategia de Margarita en este caso. Porque yo creo que tendría que empezar primero con el tema, esa deuda eterna que tenemos nosotros, que es el tema educativo. Es lo primero, es lo primero. Tendría que ser el primer punto de partida en un país que apenas alcanza el quinto grado de primaria en sentido general. Si tú tienes a la compañera de Graimer, a doña Margot, por un lado, diciendo, banda atención. Oye, oye, porque ella respondió eso. No, pero espérese, escúchale, escúchale. Fue la pregunta. Sí, 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 no, no. La pregunta fue, qué ilusiones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene cuota atrasada, pero es para darle chance para que usted hable bien. Muy bien, muy bien. La señora estaba estableciendo que su ex-exposo era mejor como presidente que como esposo. ¡Madre mío! Y ella está hablando de Singapur. ¡Oh, Dios! No sé, un señor que había prometido... Pero eso no lo dijo en casi personal. Pero ¿cuál es el enlace que tú quieres hacer entre esas dos cosas? Ahí voy, ahí voy, espérate. Ahí es que yo estoy nervioso, realmente. Ahí yo estoy nervioso. No, porque él había dicho que quería un Nueva York chiquito. Mira, el show sale para todo. Yo le voy a decir dónde va la cosa. Deja eso así, Julio. Que se emprese la doña, que será mejor afuera, aquí adentro. Que si gobernaba mejor, que si en la casa no lo hacía tan mejor. Bueno, son cosas de ellos. Yo, mientras tanto, estaré viendo la tele en realidad. Estaré viendo lo que viene más a continuación. ¿Qué aconteció aquí? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Cuál es el movimiento? ¡Madre mío! Se ve sonreída la persona que va. En breve hablamos de...